¡Fuerzo! 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 ¡Incríbulo! ¡ Learningos ven! ¡Vende por ti! ¡Lo primero! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Puede que... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Saltan para acá! ¡Pero de esto! ¡Vamos! 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 ¡Derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Izquierda! ¡Ya! ¡Derecha! ¡Frente! ¡Ya! ¡Hasta ahí la derecha! ¡Listos! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Dres! ¡Tiempo! ¡Dres! ¡Dres! ¡Buenos 11! ¡Vamos! ¡Dres! ¡Kodnero! ¡Vacidado! ¡Venada! ¡Povena ahí ya ya! ¡Vacid get back! ¡Vacid! ¡Eh! ¡Vonya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Wow! ¡Suscríbete!